de la Universidad Distrital Francisco José de Calas. Escúchelo todos los miércoles de 1 y 30 a 2.30 de la tarde en la U90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo y a todos los que nos siguen aquí en el programa Conciencia, programa de la Maestría de Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Calas. Danegi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Alfredo, muy buenas tardes Leidy y una vez más muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este espacio académico. Muy buenas tardes Leidy, un placer saludarlo. Buenas tardes Alfredo, buenas tardes Danegi y a todos los oyentes que nos están sintonizando a esta hora. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tratar un tema muy importante para nuestra sociedad que es la educación. Entonces, por favor, quédense en toda la misión para que se entere. Listo, pues yo le tengo una noticia muy interesante y sobre todo ecológica. Mi noticia se trata sobre una fotosíntesis aumentada que llevará a un mejor uso del agua. Pues en el artículo de blog y cierta ciencia la bióloga y genetista Josefina Cano investigó unas algas que contienen una proteína que aumenta la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. A estas les ha incorporado un poco de tabaco y el resultado es prometedor ya que el uso de agua de esta planta disminuyó notablemente y este avance pues nos apunta a una forma de manejar los tiempos de sequía y sobre todo de las devastadoras consecuencias que tenemos a causa del cambio climático y pues esta vez es un futuro más cercano. Cabe resaltar que pues las algas ya han demostrado su potencial usando una fotosíntesis para capturar y almacenar el dióxido de carbono y pues así tener un uso de algas como biocombustible y como un aditivo para disminuir las emisiones de metano. Bueno, esto es muy favorable para el cambio climático y la situación que estamos pasando. Bueno, un poco bajo la línea de lo que nos comentaba Daniel y les tengo tres, por decirlo así, entes inusuales que provocan un degradamiento en nuestra capa de zona que digamos que pues obviamente nosotros tenemos idea que el smog que sueltan los carros al andar pues produce dióxido de carbono toda la basura, bueno, etcétera las cosas comunes pero hoy les tengo tres cosas que quizás no hayamos considerado antes. Una de ellas es el arroz como lo escuchan bien. Entonces sabemos que en gran parte de Asia y en Colombia amamos el arroz pero el arroz es uno de los principales contaminantes del medio ambiente. ¿Por qué? Porque uno, para poder cultivarlos se utilizan grandes cantidades de agua entonces por ese lado estamos gastando uno de los recursos más importantes que tenemos en nuestro planeta y adicional a eso la plantación produce unos microorganismos de los cuales pues estos producen metano y se estima que del 1% al 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por plantaciones de arroz entonces es curioso es difícil pero hay que pensar en la posibilidad de comer menos arroz y más que todo pues en la cultura colombiana. La segunda situación se ve a las búsquedas de internet ustedes verán pero como algo digital va a provocar no sé un efecto negativo en nuestro medio ambiente pues hicieron un estudio en donde analizaron personas viendo un video de YouTube y aproximadamente se emitieron 11 mil millones de partículas de dióxido de carbono debido a la energía que se necesita para utilizar nuestros dispositivos como puede ser el computador el celular entonces también tenemos que estar pensando ahora también en eso en qué gastamos nuestro tiempo cuando estamos en las redes porque emite dióxido de carbono y la tercera digamos causa inusual del por qué se está produciendo también dióxido de carbono en nuestra atmósfera es el queso como lo escuchan bien el queso entonces dicen que por un lado se necesita 10 litros de queso para tan solo producir un kilo de queso disculpenme 10 litros de leche para producir un kilo de queso entonces ustedes dirán bueno y eso en qué afecta al medio ambiente pues que obviamente se necesitan más vacas para producir determinados litros de leche y como ustedes bien lo saben el excremento de las vacas produce metano que pues es tóxico y es un gas más letal que el dióxido de carbono entonces tenemos que empezar a comer más razonablemente y hacer uso de los dispositivos móviles de los dispositivos electrónicos de una manera más sabia para reducir estos efectos de gases invernaderos oye tú si el planeta quieres cuidar las 7 M's te vamos a enseñar para poder cambiar consumir con responsabilidad tu consumo es la causa y también es la solución metiéndole la conciencia con fuerza el corazón reflexionar rechazar reducir reparar reutilizar regresar a la tierra y reciclar cada vez que vas a comprar te debes preguntar de dónde vienen las cosas y para dónde van cartón, papel de paquete y cupón libros, metales servilletas de papá botellas, petélicos, dos, vellanes, seis bolsas, tapas y hasta las placas rechazar cuando lo compres debes pensar si los residuos se pueden reciclar o en la tierra se biodegradarán y si no lo haces no los puedes comprar antes de salir para consumir vuelves a pensar que necesitas de verdad cuántas horas generarás de cuántas formas contagiarás si de verdad lo necesitas cuando lo comprarás preparar y si se te daña las cosas la licuadora la composta la ropa todo lo puedes arreglar hasta si se te rompe el celular y si se te daña reflexionar rechazar reducir preparar reutilizar regresar a la tierra y reciclar reutilizar y como lo hace con las botellas y con las latas cosas nuevas puedes crear con tus manos para no comprar como el tono con chelato quitar poli para aquí plástico no se lo puede quitar con tu estilo todos los tiempos en un BBC mira que tú en vos puedes hacer regresar a la tierra y también cuando vas a cocinar lo que sobra no puedes compostar cuando todo vuelve a la tierra la ruta lo cuida y crece la vida con las cáscaras de las frutas y los sobrados de las comidas ojos pastos en con y mojado el cucho del café y la bolsa de cake reciclar los residuos debes separar poniendo cada cosa en su lugar limpio y seco lo debes entregar a los recicladores vamos a apoyar tu consumo es la causa y también es la solución tu consumo es la causa y también es la solución antes de comprar las que Bueno, y continuamos aquí en nuestro programa Conciencia, el programa de la maestría de Comunicación y Educación de la Universidad de San Francisco José de Cáncer. Nos está acompañando la doctora Saray Cuellos, ella es magíster en Educación, doctorante en Pensamiento Complejo y docente en Educación Superior de la Escuela Cordial de Rehabilitación. Doctora Saray, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Pues igual también agradecer este espacio y la oportunidad que me ha brindado pues a través de Danegi poder compartir con ustedes pues estos 40 minutos, tan agradables. Bueno, arranquemos. El tema. De una. De una. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Tema importantísimo, tema actual y quiero arrancar con una pregunta. ¿Qué tan importante es la introducción y el desarrollo de la educación para el estudio de las características tanto del cerebro como esas características culturales del conocimiento humano? Mira, pues efectivamente, cuando nosotros pensamos en la educación, pensamos en ese proceso transformador, ¿cierto? Y que en muchos escenarios hemos escuchado que la educación es la fuerza transformadora del futuro. La educación es quien tiene la batuta de esos cambios importantes sociales y dentro del ser humano como tal, importante para que las nuevas generaciones y para poder precisamente convivir y vivir en un mundo y vivir en sociedad. Entonces, cuando nosotros nos centramos a revisar lo que es el ser humano como individuo, pero como individuo que hace parte de una sociedad y que también hace parte de una especie, debemos comprender que el individuo no solamente es una caja que yo debo llenar con un cúmulo de conocimiento, sino que es un individuo que además de ser biológico, ¿cierto? Esto es social y por ser social está introducido en una cultura, el cual le va a permitir tener absolutamente todos los conocimientos, todos los aprendizajes a través de las interacciones. Un ser humano se convierte más o menos inteligente en la medida en que la cultura le provee esas interacciones y precisamente en la medida en que existe ese respeto mutuo entre un ser humano y su especie. Interesante, profe. Y sobre todo en este texto de Edgar Morin, en uno de los saberes que dice, una educación que cura la ceguera del conocimiento. Digamos que quisiera preguntar, ¿cómo se ve el futuro de la educación en el país? Mira, pensar en el futuro, como bien lo dice Edgar Morin en este escrito, es precisamente poder enfrentarnos a incertidumbres que día a día vivimos nosotros en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestro país y quizás en el mundo. Actualmente yo pienso que todas las disciplinas y todas las áreas del conocimiento hemos venido hablando de lo que ha sido esa transformación, no solamente en la educación, sino en el vivir a partir de la pandemia que estamos atravesando en este momento mundialmente por el COVID-19. Cuando yo pienso en el futuro, yo soy realista y me posiciono en este presente, y en este presente que yo estoy construyendo como persona, y para mi caso particular lo construyo desde mi saber y mi profesión como docente, y es allí donde inicio a hacer unas reflexiones sobre la importancia que tiene la educación para las nuevas generaciones y para ese nuevo mundo que nos espera. Como la incertidumbre está allí y como lo que es incertidumbre, pues yo no lo puedo en este momento de velar, pero lo que yo sí puedo hacer es sentarme a poder trabajar de la mano con todos los actores sociales para el caso de la educación que permitan que esas nuevas reformas en la política, en los trabajos interdisciplinares, en el trabajo intersectorial, en el trabajo de la ciencia, de la teorización y demás, puedan dar una luz en el camino para que ese futuro que nos espera sea el mejor para el mundo. Más allá, vuelvo y repito, del conocimiento como el cúmulo de situaciones contextuales y disciplinares, es el conocimiento del mundo y es la realidad del posicionamiento del ser humano en una sociedad y en un planeta que lo necesita. Dentro de todo, ¿qué tan necesario es desarrollar la actitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas las informaciones dentro de un contexto? Perdón, Alfredo, nuevamente porque te escuché entrecortado. ¿Qué tan necesario es desarrollar la actitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto? Pues imagínate que es supremamente importante. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia humana, vuelvo y repito, va más allá de esos procesos cognitivos que el ser humano normalmente desarrolla desde que somos unos niños, ¿cierto? Es precisamente el acto de la interacción que yo tengo con el mundo lo que permite que yo me convierta en un ser inteligente o en un ser menos inteligente. Y es precisamente cuando nosotros exploramos en el niño, por ejemplo, la capacidad de la curiosidad, de la asimilación, de las relaciones, de la organización, de la síntesis. Eso puede develar un conjunto de conocimientos que no van solamente a servir a poder aprender a sumar, a leer y a restar, sino a poder comprender el mundo que nos rodea. Sí, y eso también lo menciona en el segundo apartado, cuando él nos habla de una educación que garantice un conocimiento pertinente. Entonces, partiendo de eso, me gustaría saber cómo impartimos ese conocimiento, pero desde la diversidad. Claro que sí. Cuando nosotros nos posicionamos como seres humanos inteligentes, respetuosos de nuestra cultura, respetuosos por esas relaciones mutuas que tenemos entre los seres vivos como especie, empezamos a generar casi que una asimilación de lo correcto que es poder ponernos o ser empáticos o ponernos en los zapatos del otro. Cuando nosotros desde la educación empezamos a enseñarle a nuestros niños, que existimos y coexistimos en un mismo espacio y que eso es lo que permite que yo no interfiera en el espacio del otro, pasando o sobrepasando por sus valores, por sus necesidades, por sus intenciones. Esto nos permite precisamente centrarnos en una misma línea de equidad que permite vernos como un igual. Y partiendo de eso, empezamos a generar unas estrategias importantes precisamente de la diversidad para construir esa paz que tanto anhelamos. Y si nos ponemos en el contexto colombiano, pues obviamente, para poder acabar con esos pensamientos de esa guerra positiva, esa guerra negativa, de esas xenofobias, del racismo, cuando nos ubicamos, no solamente a pensar qué es lo que causa cada uno de estos males, sino cuáles son los síntomas que permiten que eso suceda. Entonces, casi que la educación desde esos primeros niveles tiene una importancia y hay una necesidad urgida de poder empezar a atravesar esos procesos de transformación en el desarrollo humano. ¿Pero por qué tenemos la condición humana? ¿Debe ser objeto esencial de la educación, de cualquier educación? ¿Por qué? Claro, porque es que nosotros somos sujetos del mundo. Nosotros somos sujetos del planeta. Nosotros somos la especie más inteligente que puede existir en todo el planeta y podemos decir que cada vez más sentimos esa necesidad precisamente de poder desarrollar nuestra máxima capacidad para el bien del mundo y para el bien de la humanidad. Mira, en este momento cuando yo, por ejemplo, empiezo a hacer la reflexión del por qué nosotros estamos atravesando como seres humanos esta incertidumbre y todo este proceso en nuestra salud, en nuestro contexto laboral, en nuestra familia, en nuestro ser propiamente a partir del COVID-19, yo me tengo que centrar en el preciso momento en que nosotros como seres humanos no respetamos la relación mutua con los animales que es otro ser vivo. Y cuando yo empiezo a no entender que coexistimos con otras especies y que no las respetamos, ahí se inician esas grandes guerras que lo que hacen es que envenenan, matan, intoxican a la especie humana como tal. Entonces, a partir de todas esas reflexiones y de todas esas hipótesis que dicen que el COVID nació pues desde un alimento, que el COVID nació desde un laboratorio y es precisamente eso. Cuando no entendemos que adquirir conocimiento, que aprender debe ser, debe estar centrado en lo esencial, en el respeto por lo humano, por la esencia humana y a partir de eso la convivencia con otras especies, pues obviamente esta no va a ser la primera pandemia que va a llegar a nuestras vidas. Sí, es allí donde no sé si él menciona de enseñar esa condición humana y dice que el desarrollo son como unos buncles, que lo dividen por cerebro, por mente, que está la razón, el efecto, el impulso y además de eso pues está el individuo, pero también lo que tú nos acabas de mencionar a nivel social. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo vivenciar la educación desde una unidad social, desde la cultura y sobre todo también desde lo global? Mira, poder situar el conocimiento de un ser humano en un contexto nos va a permitir precisamente poder identificar la necesidad humana que tenemos. Si yo le enseño a un niño conocimientos, digamos, divididos, ¿cierto? Desarticulados o desorganizados en el contexto en el que vive, en la sociedad en que vive, poder evidenciar las problemáticas, porque es que las problemáticas en una sociedad no pueden ser tapadas, no pueden ser ocultadas, no pueden ser invisibles, porque precisamente eso es lo que hace que nuestras acciones de ahí en adelante se puedan convertir en unas estrategias que favorecen el buen desarrollo humano y el desarrollo humano dentro de una especie. Entonces, cuando yo logro poder entender que ese conjunto de conocimientos yo lo debo colocar en un contexto, esa información que aprende el ser humano va a servirle como estrategia y como herramienta y habilidad precisamente para que se relacione con el exterior. Doctora Saray, dentro de toda esta charla y pues obviamente de los siete saberes para la educación del futuro, se nos habla del tema planetario. ¿Cuál sería el destino planetario del género humano? Mira, para pensar en el destino debemos reconocer nuestra historia y dentro de la historia de lo planetario nosotros debemos centrarnos en todas las revoluciones tanto científicas como tecnológicas que han existido. En este momento puedo decir que por ejemplo toda esta revolución industrial ha permitido cosas importantes por ejemplo en la salud, en la educación, en las herramientas que se pueden utilizar precisamente para el desarrollo sostenible de un mundo. Pero cuando no entendemos por qué en cada una de nuestras historias en el siglo XVI, XVII, XVIII, en el siglo XX y ahorita en el siglo XXI, el por qué el desarrollo de estas ha permitido algunos aspectos positivos para la convivencia del ser humano en el planeta, probablemente vaya a pasar una ceguera precisamente del conocimiento. El futuro planetario va a estar puesto en que la tecnología va a seguir avanzando y eso nos lo ha demostrado día a día. Cada día, cada vez que nos levantamos encontramos una nueva información, un nuevo diario y el cual los procesos que hacen parte del desarrollo humano deben ir adaptándose a ella. Caso particular, hemos estado acostumbrados a que todos vamos a nuestra institución educativa, ¿cierto? Todos vamos a un colegio, todos vamos a la universidad, todos asistimos a la iglesia, todos pertenecemos a un grupo de música, todos pertenecemos a un coro, hacemos deporte, siempre estamos incluidos en pequeñas organizaciones socialmente. Entonces, ¿qué sucede? Llegó la pandemia y nos dijo, oh, ahora hay que hacer una transformación de vida y esa transformación de vida fue inmediata. Esto no nos tomó sino pocos meses y pocos meses donde la educación tuvo que pensar, miércoles, ¿y ahora cómo impartimos el conocimiento? ¿Ahora cómo permitimos a este número de estudiantes poder aprender? Pues la tecnología estuvo presente y probablemente este desarrollo tecnológico permitió que esa interacción y esa comunicación con el otro no muriera. Independientemente de que esas interacciones humanas necesitan el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, la persona con la persona. Pero en este momento, por ejemplo, a partir de la tecnología podemos estar presente hoy en día en este proceso de interacción y de diálogo del conocimiento y sobre todo de la educación. Sí, sin duda, Iván, cambiando las formas de comunicación día tras día. Cuando él nos habla de enseñar esa identidad terrenal y, digamos, cómo sentir la identidad de la patria enseñada desde la educación. Sabemos que Colombia es lo que tú mencionas, que hay que entender la historia y demás, y sobre todo Colombia, que tenemos tanta historia por contar. Claro que sí. Mira, la condición humana, yo siento que debe estar presente en cada uno de estos procesos y estas revoluciones planetarias. Y es precisamente el hecho de poder, vuelvo y repito, compartir y convivir con otras especies en un mundo que no solamente nos pertenece a nosotros, pero que también entender que son precisamente estos nuevos desarrollos tecnológicos, estos desarrollos de innovación social, estos desarrollos de nuevos modelos, de nuevas estrategias, donde nosotros podemos abordar todos los procesos como la salud, como la educación, como la diversidad, como la identidad cultural. Precisamente esto permite precisamente que la condición humana no pase a ser lo menos importante y, por ejemplo, la revolución tecnológica pueda ser lo más importante. Cuando nosotros desconocemos que lo humano es lo primordial y lo principal, porque si dejamos de existir como especie, probablemente este mundo debe tener algunas implicaciones importantes y, vuelvo y les digo, como especie más inteligente del planeta, el hecho de que no olvidamos que somos biológicos, que somos seres sociales, que pertenecemos a una cultura, que debemos convivir, respetarnos, interactuar, movernos a través del bien social y a través de ese reconocimiento humano, pues probablemente nuestro futuro venidero sea totalmente distinto en una posición de menos destrucción y destrucción de todo, del ambiente, de las críticas, de los odios, de las guerras y podamos empezar a tener un nuevo pensamiento de organización, de conjunto, de comunidad que tanto nos hace falta y, obviamente, de hermandad. ¿Por qué la enseñanza de las enseñanzas de los hombres deben ser compendidas por la educación? Porque precisamente cuando nosotros encontramos que pensar que la educación tiene la certeza de todo, entramos en el primer error. Si de pronto, en el caso de nosotros, por ejemplo, que somos fonaudiólogos, se nos enseñara dentro de la academia que si lo humano, si el contacto humano no existe, como nuestro campo social es la comunicación humana, si desde lo humano no existe la interacción por X o Y motivo, nosotros debemos siempre repensarnos en nuestro actuar a través de las herramientas que en este momento tengamos dispuestas. Por ejemplo, la tecnología es una de ellas. ¿Por qué ahora que pasa la pandemia pensamos en la telerehabilitación como instrumento principal? Pero hace 10 años nosotros no lo teníamos contemplado, ¿cierto? ¿Por qué pensar en este momento hacer un programa radial cuando en otros años se utilizaba en esas poblaciones, en esa área rural, de pronto donde los estudiantes no podían atravesar ríos, potreros, montañas para poder llegar a la escuela del pueblo, pero sí había una antena radial que le permitía al docente llegar y llevar la información allá? Y eso me parece a mí maravilloso. Y en este momento, ¿qué estamos haciendo? Casi que retomar cada una de esas cosas que hacíamos anteriormente y traerlos a nuestra nueva realidad. ¿Por qué, por ejemplo, desde Fonoaudiología pensarnos que la telerehabilitación puede ir más allá de un conocimiento, una plataforma digital, una llamada telefónica? ¿Cómo está siendo la actividad que ha sucedido en el proceso en estos días de intervención del usuario? ¿Qué está realizando? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuáles son los avances que usted ha evidenciado? ¿Le vamos a mandar información, ya sea por vía WhatsApp? Anteriormente, ¿qué WhatsApp existía? Ninguno, era ir a la clínica, ir al centro o el profesional, ir a hacer la atención domiciliaria de su usuario, precisamente para poder impartir ese conocimiento. Entonces, mira, precisamente cuando nosotros entendemos que probablemente dentro del desarrollo social y humano, tecnológico y de innovación y cultural, van a suceder cosas extraordinarias. Debemos preparar a nuestros estudiantes precisamente para esas incertidumbres. Sí, y sobre todo también cuando nos habla de enseñar esa comprensión que exige establecer sociedades también democráticas. Yo quisiera saber si la política influye en el marco educativo. Pues total, 100%, y esas políticas precisamente permiten poder ver a la educación como ese proceso transformador. Cuando nosotros, claro, que la política va a depender del contexto donde nosotros estemos conviviendo, ¿cierto? Pues yo no puedo hablar de la política pública de otro país porque no la he vivido. Yo vivo la política pública, por ejemplo, en educación colombiana porque es donde he permanecido todo este tiempo. Entonces, realmente la política y esas renovaciones y esas transformaciones que se realizan permiten que la educación sí tenga un proceso transformador. Y obviamente es la política la primera entidad que debe reconocer al ser humano como ese ser esencial para la vida, para vivir, para convivir, para estar. ¿Cómo podemos enseñar, doctora Saray? ¿Cómo le podemos enseñar a la comprensión? Mira, realmente enseñar para comprender creo que son de las mayores virtudes en la educación. La comprensión mutua entre humanos, tanto como en aquellos que están próximos a mi contexto como extraños, me va a permitir precisamente que esas relaciones humanas tengan lo esencial para poder no solamente interactuar, sino poder comprender la posición del otro, poder comprender las necesidades de la otra persona y poderle darle importancia a esa comprensión en todos los niveles de la educación. Entendemos que enseñar para comprender en un nivel inicial básico primaria va a ser fundamental, pues hacerlo en educación básica secundaria va a ser mejor aún y ni qué decir cuando estamos ya en educación superior. ¿Por qué? Porque precisamente comprender esas necesidades del humano permite poder generar unas estrategias para poder hacer intervención desde lo local, lo individual, lo comunitario, lo local, lo global, que es hacia donde queremos llegar. Normalmente en educación, por ejemplo, enseñamos a que estos estudiantes o las personas que van a los distintos áreas del conocimiento, desde la filosofía, la psicología, las ciencias humanas, las ciencias médicas, no permitan solamente quedarse cuadriculado con un conocimiento disciplinar, sino que poder comprender los entornos globales y las situaciones globales que aquejan el mundo. Todos los conocimientos que nosotros adquirimos a través de la educación van a estar puestos en qué? Pues en una transformación social, en un reconocimiento cultural, en una identidad del humano. Yo como profesional del área de las ciencias de la salud, pues yo siempre me desbordo a poder ver a ese ser humano dentro de un contexto y todas mis acciones deben ir proyectadas a que esa persona se pueda comunicar, pueda mostrar sus necesidades, sus deseos, sus quejas, sus motivaciones, sus intereses, y que a través del lenguaje y del pensamiento se puedan suplir todas esas necesidades que necesita. Entonces, precisamente ese conjunto disciplinar, yo no puedo ver, por ejemplo, la fonaudiología solo como fonaudiología, sino que tengo que ver el ser humano integral. El ser humano necesita qué? Ser un ser individual, social, alimentarse, comprender, adquirir aprendizajes, entrar en un entorno laboral, ser consciente del ecosistema, ser educado para el autorreconocimiento, ser educado también para tomar el control de su propia vida. Entonces, fíjense que ninguna de las áreas del conocimiento puede ser un conjunto disciplinar cerrado, al contrario, siempre debe ser un conjunto de conocimientos que se entrelazan o que se entretejen para poder ver correctamente, digamos, el desarrollo del ser humano en una sociedad. Sí, profe, hablando de todas esas transformaciones, digamos que Colombia es un país donde se vive la violencia, lastimosamente. Pero, ¿tú consideras que esto conlleva a una fractura en la educación? ¿Tú consideras que esto conlleva a una sociedad? reflexivo sobre que esa guerra positiva de alguna forma me va a permitir a mí como educadora y va a permitir los procesos en educación desde todos sus niveles poder comprender que el ser humano tiene más posibilidades que la guerra. Esto va a ser fundamental para el desarrollo, el desarrollo social, cultural y humano, pues en todo el territorio colombiano. Yo he tenido experiencia de conocer a través de los voluntariados distintas regiones de Colombia, y lo que yo sí puedo ver en todos esos territorios, que más allá de poder convivir con la guerra, es poder mirar que cada uno de ellos tiene un pensamiento siempre de poder florecer, de poder seguir adelante, de poder querer mostrar la cara bonita, que probablemente ni en los noticieros, ni en los periódicos digitales, ni en los periódicos que compramos normalmente, ni las revistas, ni nada de eso, van a tener esa oportunidad de poder florecer. Pero cada uno de ellos en su acción dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro del contexto escolar, dentro del contexto distrital o local que tengan o regional, ellos siempre permiten ver como la cara bonita de todo ese proceso de transformación que han venido teniendo, ¿cierto? Yo soy una persona demasiado optimista, yo creo que soy de las colombianas que probablemente entiendo la guerra, ¿cierto? Pero intento, pero intento no verbalizarla precisamente para que no se convierta en mi subconsciente como un modo de vida. Yo siempre estoy pensando que cada acción que yo hago, cada vez que yo me formo en, por ejemplo, en maestría, en un doctorado, cada vez que yo me formo con mis propios estudiantes, cada vez que yo conozco una historia de cada una de las personas que comparten conmigo, me convierto en una persona más optimista aún, siempre trabajando en poder develar y vislumbrar todas esas cosas bonitas que hacemos nosotros los colombianos. Entonces, yo siempre voy a ver el lado positivo, sin desconocer que tenemos una historia turbia que nosotros no podemos olvidar. Porque precisamente la ética no se trata de una cartilla de moralidad, no se trata de poder enseñar aquellas actitudes, digamos, negativas, que si yo hago B, entonces la acción o la consecuencia es C, que si yo miento, entonces me va a castigar Dios, que si yo miento, entonces ya soy la peor persona. Digamos que este tipo de clases de moralidad, pues, obviamente no debe ser concebida en la ética de la educación, sino precisamente la ética debe ser enseñada como esa comprensión y ese autorreconocimiento del propio ser humano. Bueno, nosotros los seres humanos casi que vivimos dentro de nuestras acciones cotidianas como en ensayo y error, ¿cierto? Un ejemplo pequeño, el yo como madre. Entonces, hay una situación X con mis hijos, entonces yo llego y converso con ellos. Resulta que yo ese día me dejé llevar por la emoción y me enojé muchísimo y dije la palabra castigo. Pero nunca me senté, luego ya yo que digo castigo, luego me siento y digo, creo que no estoy reaccionando de la mejor forma y debo tener una comunicación distinta con mis hijos que les permita ver a ellos qué acciones tenemos nosotros que tomar o qué posturas debemos tener para poder convivir en sociedad. Si yo voy a un banco y hay una fila gigantesca para entrar al banco, pues yo no puedo pretender entrar primero. Yo debo hacer la fila y tomar mi puesto para poder entrar al banco. Si yo voy en un bus y resulta que se sube una persona mayor, un adulto mayor, pues yo le cedo el puesto. Si hay una mujer embarazada, se monta el bus y no hay una silla y pues yo estoy sentada, pues yo le cedo el puesto a la mujer embarazada. Si a mí me saluda mi vecina buenos días, pues yo respondo buenos días. A veces hasta esas mismas normas de cortesía y cuando yo cumplo, digamos, socialmente con unas reglas que me permiten tener una buena y una sana convivencia, eso habla mucho más de ese autorreconocimiento que yo tengo como persona y de esas autorreflexiones que nosotros como ser humano nos hacemos todos los días. Por eso siempre hay una frase que encontramos nosotros en redes sociales y todo y dice todos los días soy mi mejor versión, porque es precisamente nosotros todos los días estamos en este proceso de reflexión humana. A veces nosotros mismos nos juzgamos y nos condenamos por algunas acciones. Miércoles, yo no debí hacer esta acción. Siento que maltraté, lastimé a alguien. ¿Mi reacción cuál es? Devolverme a ese espacio con la persona y pedir disculpas, ¿cierto? Y luego reflexionar sobre cuál va a ser mi conducta para poder tener una buena convivencia con el otro. Profe, ya para ir finalizando, yo quisiera saber qué estrategias se podrían colocar de estos siete saberes en la educación en Colombia. Yo creo que todos los siete saberes son necesarios, absolutamente todos. Cuando comprendemos el primer saber que es la ceguera del conocimiento, pues precisamente es cuando intentamos reconocer que el conocimiento disciplinar o sobre el objeto sin pensar en el sujeto, o sea que el sujeto somos nosotros los seres humanos, pues no va a tener ningún sentido y que al contrario, vamos a estar siempre con esa ceguera del conocimiento. Y eso yo lo he vivido desde mi rol como docente y es precisamente cuando al estudiante simplemente se le enseña el qué es, qué es la naturaleza, qué es un carro, qué es una casa, qué es. Ese qué es simplemente me limita a una conceptualización, pero que no me involucran dentro de ese proceso del conocer el objeto. ¿Por qué? Porque no reflexiono sobre mi proceso como sujeto. Entonces yo como persona digo, ay, ya en este momento, a mis años, pues entender qué es un carro, pues va a ser mucho más amplio porque ya he convivido no solamente con el concepto, sino con el objeto, lo he determinado, lo he trabajado, lo he manipulado y eso me permite tener otros aprendizajes. Cuando yo les digo a mis estudiantes, bueno, y esto que ustedes están aprendiendo, ¿para qué les va a servir? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo van ustedes a asociar a la salud y a la comunicación de una persona? Entonces ahí es cuando ellos plantean, ah, bueno, sí, profe, mire. Entonces entendemos que es imposible en comunicarnos, ¿cierto? Entendemos que el ser humano se comunica de todas las formas. Si no lo hace a través de la palabra hablada, lo hace desde el gesto, lo hace desde el lenguaje no verbal, lo hace desde un pestañeo. Y esa comprensión que va más allá del qué es, permite que ese ser reflexione sobre su propio conocimiento. Y obviamente nos hacemos más inteligentes en la medida que vamos interactuando con este tipo de reflexiones. Entonces, si hablamos de la incertidumbre, ni se diga. Yo creo que en este momento toda la educación debe estar desbordada precisamente a poder prepararnos como seres humanos a esas nuevas complicaciones y complejidades que vamos a tener en el futuro. Yo siempre hago alusión a los, digamos, a los ejemplos que hago conmigo misma. Hace días abrí las redes sociales y vi que el director de Facebook ha vendido la marca de Facebook. Y ahora no se llama Facebook, sino que tiene otro nombre. Y ese otro nombre va a implicar que las personas ya puedan interactuar con multiversos y con drones que luego dentro del contexto real se pueden hacer tipos de actividades que hacemos nosotros los humanos como comprar cosas, ir de viaje, hacer productos nuevos, crear, innovar. Entonces, fíjense que cuando yo veo eso, yo pienso en mis hijos. Y yo digo, ¿qué necesitan mis hijos hoy para poder entender este proceso en 20 años? ¿Qué necesitan mis hijos? Además de entender el respeto por el otro, ¿qué necesita? Necesita tener habilidades, ¿cierto? Necesita poder entender esas revoluciones científicas, esas revoluciones tecnológicas. ¿Qué le va a apuntar esto al mundo? Y eso me deja a mí un trabajo gigantesco como madre y ni qué decir como docente. Entonces, pensar en la ética es importante. Poder pensar en la comprensión, en la enseñanza para la comprensión es importante. Poder pensar en la enseñanza de lo terrenal en cada una de estas revoluciones científicas e industriales que hemos tenido a lo largo de la existencia. Todo esto va a ser supremamente importante. Profesora Saray, muchísimas gracias. Lástima que el tiempo sea tan corto y la charla sea tan amena. Nos quedan muchas cosas ahí dentro del tintero, pero también nos quedan muchos clips a todos nosotros, a los que nos acompañó al día de hoy, a los que nos han estado escuchando también, sobre los siete saberes necesarios para la educación. Muchísimas gracias, doctora Saray. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a Danely también por extendernos la invitación. Saben que cuentan con nosotros y pues nada, lo que se vaya presentando con muchísimo gusto vamos a estar aquí presentes. Y los felicito. Me parece que es un buen espacio. Creo que ustedes también vienen haciendo un reconocimiento de la importancia que es a través de los medios de comunicación poder llevar la información a la sociedad pertinente y que les sirva para poder estar en este desarrollo humano. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que se pueda, cuenten con nosotros. Gracias, doctora Saray. Gracias. Chao, chao. Bueno, y después de la charla que tuvimos con nuestra invitada, sacamos una conclusión, sacamos varias conclusiones más bien, de estos siete, los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Mira, la educación del futuro debería tratarse en cualquier sociedad y en cualquier cultura, sin excepción alguna, ni rechazo según los usos y las reglas propias de cada sociedad y de cada cultura. Nos habló de una educación que cure la ceguera del conocimiento, una educación que garantice el conocimiento permanente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la ética del género humano. Esas son las siete o los siete saberes para la educación del futuro de Edgar Morin. Bueno, un poco referente a lo que nos comentabas tú de la importancia de enseñar la condición humana, nos trae, digamos que, muchas esperanzas en la educación del futuro porque ya no es simplemente implantar conocimientos en nuestros estudiantes, sino que va algo más allá del reconocerse como a sí mismo dentro de este plano terrenal y reconocer a los otros también como una comunidad. Entonces, es muy importante no solo enfocarnos en lo que dice una malla curricular, sino también mirar quién está al lado mío y a partir de ahí también crear sensibilidad, que es algo que se necesita urgentemente en Colombia, ser más sensibles para poder comprender y convivir con el otro. Sí, y yo quiero cerrar con una frase de este maravilloso texto de Edgar Morin, que dice que hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos en una época muy cambiante, donde los valores son ambivalentes, que todo está ligado y es por esto que la educación del futuro debe volver sobre la incertidumbre ligada al conocimiento. Entonces, digamos que la CAE nos hace una invitación sobre la alternativa de la demanda de los cambios, que trascienden nuestro estilo de vida, los comportamientos, y que la educación también juega un papel vital de cómo es un instrumento muy poderoso para fortalecer el cambio, y que el cambio es un reto, es un fenómeno demasiado complejo, pero que puede llegar a significar la enseñanza más allá de la organización del conocimiento, sino que también nos da estas siete claves para poder enseñar y diversificar la educación y el conocimiento. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Conciencia. No olviden, Conciencia, programa de la maestría en comunicación y educación de la Universidad Digital Francisco José de Caldas. Lady, un abrazo. Volvemos a escucharnos dentro de ocho días. Gracias, Alfredo y Danegi por todas sus apreciaciones y a nuestros oyentes por estar con nosotros siempre conectados. Y, como dijo Alfredo, nos encontramos en una próxima ocasión. Recuerden, miércoles de una y media, dos y media, por al lado del punto estéreo. Danegi, chao. Un abrazo. Bueno, chao, Alfredo. Chao, Lady. Gracias por estar una vez más a toda nuestra audiencia, una tardecita más. Nos vemos dentro de ocho días y muchas gracias a todos. Chao, chao. No olviden que si no escucharon este programa o lo quieren volver a escuchar o lo quieren, o le quieren invitar a sus amigos, a su familia, a que lo escuchen, lo pueden encontrar en el Twitter de la UD Estéreo, arroba la UD Estéreo, en el Twitter de, perdón, en el Facebook de la UD Estéreo, que es la UD 90.4 FM Estéreo, en su página la UD.visital.edu.co y también pueden verlo y escucharlo en el canal de YouTube, arroba la UD Estéreo. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan. Conciencia. Un espacio educativo y científico de la Maestría de Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Calas. Escúchelo todos los miércoles de 1 y 30 a 2.30 de la tarde, en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.